¡Hola! ¡Buenas jugones! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos al canal. Como veis, seguimos en el Dark Souls 3, la segunda vez que lo subo al canal, esta vez con el run este de destreza y la primera vez que hago los DLCs. Estamos en el primer DLC, acordaros, la hoguera esta, el otro día nos mató un tío. Lo que pasa que ahora no me acuerdo, al run había que hacerlo corriendo para arriba. Creo que por aquí. A ver si me acuerdo. Por aquí. Por aquí es lo que sale de este carro. Vale. Joder, la que me ha vuelto a meter. Joder, la que me ha vuelto a meter. Joder, la que me ha vuelto a meter. Cúrate. Vale. Hijo de puta. Joder, voy a llegar, pero no se puede hacer el run. Joder, voy a llegar. Para recuperar la estamina El hijo puta Vale, menos mal que esta arma Tiene este toque, y se ve con paciencia No, 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 tío No, 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 no No, este puta Como me esta frustrando Y eso que tengo el escudo este Que protege el 100% Así consigo Y quería meter Ahí estamos, vale Este esta listo Entonces Lo que nos quedaba Era el tío este que nos invadía aquí Que es lo que dejamos el otro día pendiente O sea que no creo que con este tío Se pueda hacer un rally Y entrar aquí Porque creo que te cepilla Vale, y nos quedaba este tío Vamos a tomarnos otro frasquito Porque me he comido la mitad ya Vale Vale No Ahora si No Este ataque es bueno Pero No se si lo puede hacer Parry Joder Que me ha metido Me voy a atacar No Se ha chetado Hijo de puta Ni le meto Ni le meto Pero el tío Me sacude Que no veas Vale 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 Bueno Nos hemos quedado igual Se ha curado No Hijo de puta Vale Ahora me curo yo Y a ver si le queda nada Vale Ahí estamos Hijo de puta Que me ha costado aquí Llave del mecanismo Espada Vale Vale Pues ahora seguimos por aquí Ya os digo Yo nunca había jugado Este DLC Me he pasado el juego Una vez A fuerza Y ahora estamos A destreza Y tenemos el juego acabado O sea Que lo estoy alargando Para hacer los DLCs Vale Aquí no hay nada No Y ahora Hay que tirar de aquí Perfecto Ya decía yo Porque aquí ya nos quedábamos Atascados Porque no sabía lo que Vale Vale Ah mira Esta es la del cuadro El mecanismo No se mueve Vale Vale Entonces debe ser un atajo Que hay que abrir en algún momento La verdad es que este año Ha sido un año Vale No se si me tengo que tirar por ahí Ahí había una puerta Ha sido un año Ha sido un año Que te cagas Porque los tenía pendientes No se abre por este lado Entonces por ahí Los tenía pendientes Y los he jugado Y aún tengo mogollón Mogollón grabo Tengo el remastereta Destreza entero Tengo el 2 Entero a destreza De vez en cuando Voy haciendo algún directillo Sobre todo Con algún mod Hay un mod muy chulo Los tres juegos Tienen mods chulos Que dificultan mucho el juego Pero como tenía partidas Pendientes En el remasteret Y en el 3 He empezado a hacerme El El A Santuario He empezado a probar El mod en el 2 Vale Pues de estos Que también te la ubicación De los enemigos Te ponen más enemigos Más dificultad Y la verdad es que Es como jugar un juego nuevo Es así A ver Subir nivel No me falta No puedo subir nivel Igualmente ya Casi casi A lo que me queda Resistencia Es el hard cap De 40 Ya no hace falta subir Aprendizaje no es lo mío Vigor A lo mejor una de vigor O a lo mejor una de suerte Para meter más hemorragia Pero bueno Tampoco voy con armas Que tengan Excesivamente hemorragia Lo único Aquí Vamos a ver Que A ver Esto tengo 20 De esto de fuego 5 Más 14 almacenadas 14 almacenadas 5 Trozo de titanita A lo mejor Para subir alguna cosa Vamos al tema flechas Que es lo que me interesa Esto que es Con una dorada Le vamos dando Las tenizas que recogemos Y mirar todas Las mierdas Que Vale Vale Más flechas Por si acaso Y ahora venimos Aquí Saska A ver que podemos A ver Reforzar arma Esta La losa Tengo tres losas O sea que quiero ir con cuidado A la hora de gastarlas El arco Trozo de titanita Lo podría subir con un trozo Pero Esta tía Ya lo tenemos Así que a lo mejor A ver Trozo Y de manera Infinita Ya Me los gasto aquí Antes de subir Un nivel Yo creo que con el nivel Este ya Vamos a Así me acabo de subir Saque las losas Así que es verdad Que no 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 me los gasto De momento Vamos a seguir Vamos a seguir No me los gasto Porque Me quedan diez Tengo un nivel Y al menos Al mejor un nivel Lo puedo La caja de almacenamiento Eso sí Esta no me hace falta Las garras No las voy a utilizar La lanza de Aston Nueve Nueve Ocho Esta me falta Esta es de veneno Ya os digo No Son muy chulas Las Espada media luna Tampoco la quiero Ya está Vamos a viajar Donde estábamos Ya os digo El mundo pintado Arandel El DLC Paso de montaña Nevada Creo que ya es La última zona Tiene que haber El boss ya Porque Han dicho Que este DLC Es cortito Hicimos el El boss Opcional Hemos hecho ya Toda la zona esa Y aquí Hemos llegado Y creo que Ya estamos Mirad Los voy a ir atrayendo así Porque si me vienen los tres Puede ser espectacular Mirad todos los que hay aquí Joder Joder Vale Entonces hemos venido Por aquí Aquí hay otro camino Vamos a probar este Porque igualmente Podemos siempre venir por aquí Podemos subir aquí A ver lo que hay Nada Ni objetos Ni objetos Ni nada Me cago en la puta Vale Otra vez Méteme ¿Veis? Por eso aquí no Vengo con las gemelas Las gemelas Pegan un montón Y más con toda la estamina Que tenemos Pero Joder Aquí no hay nada Tío Pero tienes que estar muy cerca Del pájaro Para meterle Y Y Y no es plan Tío Vale Vale Esta zona está hecha Y ahora seguiremos A la izquierda Arriba a la izquierda A ver si este lo calentamos un poco Mirad Ah no Acordaros que esta que tenemos Venga Pero quita vida Vale Esta 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 Ostias Pega un huevo Cada vez que pegamos Se nos quita un poco de vida Le metemos más Pero nos quitamos vida Pero bueno A ver si este baja ¿Qué hace esta? ¿Está llamando a la gente? No No te muevas Vale Vale Si que está llamando Si Vale Aquí me dan ya los fragmentos Tío Aquí ya Vale Vale Tengo a puerto Entonces Esto Aquí salió otro camino Lo que deben ser estos de aquí arriba ¿No? Si Mirad Hijos de puta Por eso es bueno el arco Para No Hijo puta Vale Este de aquí Puede ser que te haga una Caídita Cuando Vale Es cojonudo Con arrecerse las zonas Si no es la primera vez Que juegas Mirar algún gameplay Alguna cosa de estas Pero Eh Joder Descubrirla Con esta Con esta sensación De joder Que me espera Que putadas me van a hacer Mira como este Vale Y no saber muy bien Eh Donde coño ir Vale Solo nos queda coger esto Y el tío ese de arriba Olé Muy bien Hijo puta No se puede subir aquí Este habrá que dejarlo Muy bien No se puede subir Eh Vale Traca Traca Vamos por aquí Aparte como veis Es muy parecido Y que te pierdas Puede ser Hasta fácil Mira Mira ahí arriba Hay uno Yo no se si por aquí Le puedo meter Para que no me toque Los cojones Efectivamente Muy bien Listo Calisto Más gente ahí Más ahí Supongo que ese Que vemos ahí Ah no Este camino Es diferente Mirar Vale Tengo miedo Mirar 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 Esto Lo mirar Perfecto Ojo con el de arriba Pero No se si Podrá aquí Si podrá subir Ir a esa zona Donde estábamos No El que estaba ahí Podemos meterle Sin que nos pegue El otro Hostias Joder Me cerro No menos mal Que he limpiado Estos de aquí Vale Hijo puta Vale Una carnicería Estamos haciendo aquí Olé Un trozo Mira Quería comprar Y aquí he conseguido uno Perfecto 13.000 almas Que nos agarramos Vale La campana Este aquí Es que Sabéis que pasa Como van así Medio de blanco No los No los ubico He cambiado De Oh Puta Aquí veis Y encima Están ahí agachados Tío Mirar Ahí hay dos Vamos a A ver si Solo Hacemos agro A uno Vale No hay dos He visto dos O así Así hay otro Ahí Vale Vale Ojo Porque cuando Mirar Ahí arriba Hay otro Mirar Hijo de puta Veis Este te la liaba Si hubiéramos ido a por eso O sea A saco Este hijo de puta Te la lía seguro Tenía que volver Para atrás Supongo No Vale Que hostia No había acabado De hacer Él Perfecto Esto es Sabéis No hace como si Nos despierta O No El árbol no Perfecto Bueno Vamos chetaos A lo mejor Telling Depende para qué Antes del perseguidor Una ascuada Las ascuas Con todas las que me he gastado En los bosses Vale Y aquí es donde Hemos hecho El Hemos subido por ahí Mirar Ahí arriba Hay objetos No los voy a coger Todos evidentemente Mira Y por aquí Podríamos haber venido ¿No? Por el otro lado Ah no El escudo del perseguidor Vale Perfecto Pues lo que os decía No voy a coger Todos los objetos Etcétera Porque ya os digo Es que no No tengo ni puta idea De lo que hay en la zona Ni nada Durante Durante todo el run Que os he subido al canal Si que había veces Que Ojo A ver No me acuerdo Si he venido Por aquí No No Ojo Que no sea Una emboscadita Durante todo el run Al ser mi segunda partida Había cosas que sí Que me acordaba Había cosas que no Y Y claro He tenido que ir mirando Es que tampoco Los juegos seguidos No me gusta Me gusta Me gusta Me gusta También En el juego Porque No es que lo encuentre aburrido Los Dark Souls Ya os digo Llevo un año Que me he jugado Todos un mogollón de horas Pero No sé Es un poco Coñazo Aparte No Tampoco Lo encuentro muy natural Natural Me refiero a que Joder La gente Normalmente Cuando juega Estos juegos Vale Si es verdad Que quieren ver guías Quieren ver Como lo hace la gente Que sabe Pero Esos que son así Pero es frustrante ¿Sabéis a qué me refiero? Joder Lo ves Y eso lo va pasando Y dices Coño tío Y a ti te van matando Y dices Joder Tiras el maquillaje Dejate jugar al juego Ojo que Casi me caigo aquí ¿No? No Y A ver ¿Qué atajos aquí? ¿Dónde estamos? Por aquí Y tampoco es plan ¿Sabéis? Pero bueno Tenemos que activar el atajo Y os quiero enseñar Cómo es más o menos Cuando Hostias No Le he cagado Le he cagado Porque yo quería activar Ah no Menos mal Yo quería activar el atajo Y activarlo Aquí Y tengo que dar toda la vuelta Para llegar Para llegar Vale Joder Que susto tío Vale Aquí no hay nada Aquí vamos Supongo A la parte de arriba Lo veis Sí Vale Vamos a arreglar Esto debe ser un atajo fijo ¿Dónde estamos? Ah Mira Sí ¿Veis? Donde estaba la hoguera Fasca Fasca Perfecto Que por cierto Podría haber tocado Dejarme que mire un poco Porque puedo tocar Y ver Que nos toca la zona esa de la derecha ¿No? Vale Vamos a dar una vueltecita A ver si aquí hay objetos A mirar Si está el tío ese de arriba Es la zona que nos falta Vale Y después de este Entonces sí que tocaremos Opera Siempre ¿Veis por qué va bien el arco, no? Aquí con la pasarela Joder Bueno, va bien En la pasarela esa Aquí con este hijo puto aquí Bueno, si vas con el escudo arriba A lo mejor Hostia Y no lo había visto Están camuflados A ver que hay aquí Otro trozo de titanita Importante Vale Y aquí volvemos Pim pam Pim pam A ver ¿Dónde está él? Aquí Vale Y aquí supongo Que Caemos Al vacío Y podemos volver Por ahí Había un objeto Aquí abajo Pero hostia Me resulta ¿Veis aquí? No Aquí Ah no, no No es un objeto Es como brilla la nieve Me cago en la puta Menos mal Vale Entonces lo hemos dejado Creo que más o menos Toda esta zona está hecha Y lo hemos dejado La caída ha sido aquí ¿No? Bueno Pero la caída ha sido Hostias Joder Vale Dejarme que mire Este tío Cuando pasemos Cuando nos caigamos Por aquí No hay que bajar Por ahí Mirar Esperar que por aquí No he venido Y a lo mejor No es por ahí Mira lobos Ojo que no ya Voy a cambiar El hijo de puto Se ha ido por aquí Me cago en Dios Cuantos vienen Este se encuentra aquí Es una putada Porque Nos cumplen por aquí Oh Aparte es ninja Que se encuentra Fuera Vale Yo creo que Donde quieres Allá abajo Pero antes Dejarme que mire aquí Luego tocaremos hoguera Y iremos directamente Nos queda la parte A no ser que esto sea Otro ventajo Joder Mirar y ahí A Tío grande Vale Dejarme que antes de Vamos a tocar hoguera Es que me toca los cojones Porque salen Todos los Todos los cabrones Otra vez Mirar Objeto Vas tranquilamente Lo tocas Y seguramente Este cabrón Te hace esto Vale Otro objeto más ahí Un fragmento grande De titanita Ya sabéis Las titanitas Para reforzar armas Y todo esto Oh No le he visto Estaba mirando aquí Y vale Perfecto Esto ya está todo 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 Ya Hoy se acaba El DLC Bueno Porque creo que Esta ya es la zona final Porque En todos los sitios Que lo he leído Es que es corto Es corto No sé qué Pum Hay un boss opcional Uno principal El opcional creo que ha sido Ese que hemos hecho Vale Por ahí no Vamos a tirar Un poco más para arriba Por aquí Joder Vale Vale Ahora sí Oh Hostia ¿Puedo meter esto? What the fuck Vale Esto se puede hacer De puta Joder Joder La madre Del topo Su puta madre A su Que me sube a la vida Su puta madre A ver De una manera Ahí es lo que pasa Es que es un sitio Muy estrecho Y tengo curiosidad Porque si protege Ese objeto Debe ser un objeto Bueno Porque ahí era acabado No había nada más Mucho daño Con esta Ahora el problema Es que están todos Y yo no sé Que solo me hagan Vale Era por aquí A ver si solo estamos En el tema de los lobos Y ya está Era por aquí Vale Este se ha activado Joder Este se ha activado Joder ¿Qué pasao, tío? Me tiro Como de 18 Estos tíos no tienen esta Ahí arriba Tenemos que ir Estos tíos no tienen está Que es Tcoo Y ya está Cebo Lo 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 no me ha dado las almas de mirar, y vuelve y mira la poca vida que le queda que le han quitado mirar a ver, te llevo el escudo aquí porque los perros estos se chocan contra el puto escudo vale, les queda todo tieso no vendrán más, ¿no? no hay dos vale perfecto muy bien, a ver tengo un mogollón de cosas de estas como esta arma no la puedo chetar no, a ver qué daño le hace la electricidad al pájaro ese también puedo correr, venirme aquí a esta zona de aquí donde mataba a estos porque todo lo demás es muy estrecho, ¿eh? para vale vale vamos a marcar un lío ahora si no, es que quiero probar a... a ver... va, no hace nada tío hijo de puta, es verdad que explota el tío no le hago nada no sé si con la flecha lo mejor daría más no sé si con la flecha lo mejor daría más ¿no veis? pues si se queda ahí... ahí lo voy a tunear, ¿eh? lástima que no haya posibilidad de subir el arco a más 8 vale, tanto rollo para... el fragmento grande de titanito pues que sea muy bien esto... esto y ahora viene el otro no... este ha... ¿quién ha sido? parece que ha sido el boca ahí atrás, ¿no? sí vale este vendrá seguro vale muy bien, vámonos bien o no a ver si lo podemos meter caña aquí ¿dónde estoy? ostias joder le quedaba pa' un plona, tío corre jajudo vale, ya se baja muy bien vale menos mal que no me la ahora si me la he metido hay que meter todos los recursos que tengas a mano tío porque si no estos cabrones te enfilan vale nos quedaba el de las flechitas que para acercarte ahí no sé dónde estaba que no lo veo desde aquí está ahí detrás del árbol a ver si vale vamos a hacer una cosa vamos a quitarnos hostias hijo de dios vencamos puta madre vamos a quitarnos el el anillo de vida vamos a ponernos el del alcohol llega hasta aquí el cabrón como que no tengo flechas vale vale mirar el doble zasca zasca y nos queda la zona esa de abajo aquí arriba hemos ido ya pero pero mejor que se casara aquí vale vamos a ver quién la tiene más grande ahora ahora si le meto una set ahí meten otro más ahí estamos vale a ver en teoría el camino veis tenemos que bajar a por ese bajar luego ahí en teoría el camino no es ese o me da la sensación de que sea ese un fragmento grande de titanita aunque también podría ser este vale aunque veis que este es el árbol ese que le pegaba antes la patada así como de chamba y mirar miramos por pura potra hemos hecho lo correcto entonces ahora solo nos queda y ya lo vamos a hacer voy a ir al santuario a cobrarme esas almas comprar flechas etcétera y a lo mejor y luego hay que bajar abajo aquí con estos tíos bueno si hay espacio no hay problema veis a este le podemos meter a lo mejor desde aquí no sé si meterle con flechas bombas o que te hace a ver qué vale pues listo ya creo que lo tenemos todo enfilado creo que lo tenemos todo bastante en filaete la hogar estaba ahí traca 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 muy bien pues tratada a viajar el santuario enlace de fuego el tema que subimos podemos seguir no sé la destreza no sé de dónde tiene el hard cap por ejemplo por ejemplo veis resistencia estamos a 40 veis subo uno y solo mejoran alguna defensa de morragia y tal que eso me interesa poco en cambio la destreza estoy a 45 pero tengo anillos que me suben veis porque aquí marca 45 dejadme que lo concluye siempre sí veis destreza 53 veis tengo 53 destreza pero debe haber un tope tiene que haber a ver dejadme que me compruebe otra cosa si me lo quito no me marca aquí el 433 si me quito eso me baja 50 y 428 es decir que aún me va subiendo y el otro que tenemos el este veis si me lo quito a 425 el daño así que a lo mejor podríamos subir algo más de destreza no a ver destreza dos puntos más sube el arco sube pero a lo mejor la suerte el descubrimiento de objetos eso me da igual pero lo que quiero la suerte creo que también te influye en las armas que tienes de hemorragia y todo eso si le metes mucha suerte tienes muchas que entran más hemorragia que el juego el vigor para llevar un vigor no hace falta mire ¿sabéis qué? destreza de tu mano por culo vale y ahora venimos aquí reforzar arma veis ya puedo subir esta es rosa todo lo que tengo más 9 esta me falta una para subirla más 9 estas estas es que me da igual un trozo de titanita ¿cuánto pega? tengo preparadas algunas para subirlas a más 10 y el arco mira voy a gastarme la pasta en un trozo y lo voy a subir un nivel más porque lo utilizo mucho antes que nada dejarme que compre flechas otra vez ahí estamos y a ver esto es gema refinada que me da igual este uno más vale ya podemos subir el arco a más uno más uno más a más 8 perfecto muy bien muy bien y a esperar tengo los anillos correctos me he cambiado este del anillo de halcón y me pongo este porque ya sabéis que te llevo la espadita esta que cada vez que meto un viaje me quita vida al menos y bueno vamos a intentar hacer la última zona esto no tengo ¿no? y... partida de no muertos esto no me salió en el menú he hecho alguna cosa ¿sabéis? aquí es donde lo he dejado ¿no? vale y yo creo que ya el el DLC lo tenemos listo porque ya aquí la cosa ya se ha puesto dura y me parece que la paguada esa que donde estamos es el camino ya es el camino al boss me da la sensación a ver por aquí ascensor y ya nos vamos estos vuelven a salir tío pues eso hay dos espectacular ¿no? vale mientras no me sigan y ahora vamos al tema ¿qué hacemos con este? le metemos bajamos la caída me parece es que creo que es la única ¿no? pues nos da la sensación de que es la única salida yo no sé si le podemos meter me he metido aquí se ha caído no había un no me he fijado tío vale es lo que es lo que tío si me los cago así tío hijo puta que viene debe haber un camino debe haber un paso ¿no? no hay ningún paso ¿no? 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 hay que bajar sí o sí esto a lo mejor te lo han hecho como escapatoria por si tienes que pelear con ellos pero es este vale este lo vamos a calentar también ¿veis? se van para allá bueno que sea lo que Dios quiera vale me parece que vamos a cargarnos a este guau no se queda el de otro hostias tira bombas el de atrás ¿eh? no me ha dejado sin estamina hostia me ha matado a lo mejor hay que ir a por ese que sale primero vale vamos a hacer una cosa vamos a calentarlos con flechas yo os lo digo ahora ¿eh? hijo puta pensé que se iba el suelo el el suelo abajo y no 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 si va el suelo abajo lo que pasaba es que bueno a ver a ver daño 45 esta muy bien a esperar asgua que ya me van a quedar pocas 7 pero bueno a ver en principio me queda este no sé he visto un vídeo que me parece que son 3 fases así que imaginaros bueno calla que hago tío que son 3 fases que es complicado el opcional que era el fácil y ya me costó un par de veces matarlo que era la primera vez que y este también va a ser la primera vez así que la primera vez te cuesta y luego nos queda el otro DLC de la ciudad anillada que en principio es más complicado que este muy bien perfecto muy bien esto fuera esto fuera vamos a ponernos estas al fin y al cabo esto hay que gastarlo vamos a ponernos el anillo del alcohol y vamos a ver si le metemos mirad lo que metemos si lo sé subo el arco incluso un poco más vamos a ir por aquí también anda que si lo sé en lugar de caerle aquí vamos a hacer una cosa porque tengo un mogollón de no, no tengo tantas ¿eh? por favor hay que irlao el ataque lento y me ha perdido la vida muy bien pues a este hay que calentarlo desde aquí ahí una vez bueno no le hace nada la mierda esa y ahí saldrá el otro y quiero tenerlo limpio para ir a por el otro tío vale vamos a esperar un segundo tío que estoy seguro de que este cabrón puedo atravesar ahí hijo de puta se mete ahí la calavera seductora esa si no está muy cerca no la ves la puedo tirar ahora pero el tío no hace agro desde lejos a ver hijo de puta pues sí que había una pues sí que hay una claro te tiras aquí el tío baja o hay que ir a por ese baja o no baja no pues vamos a ver a ver si le meto a ese vale es este ¿no? el que metía ahí no ¿veis? el lento la carga el lento si lo haces si lo veis no vale vale ¿no veis? otra vez como lo carga y pienso que lo pega ya vale vale hostias a ver si que estoy en peligro porque viene por uno aparte voy con el puto anillo de las poillas de el anjo metele otra me cago en su puta madre me cago en su puta madre aparte iba con el anillo del 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 arquero vamos joder que quiero llegar a la puerta del boss y creo que es por ahí y creo que es por ahí tío vale el de arriba el de ese no lo cargamos con el arco perfecto al de abajo le podemos dar y espera que se mete ahí que luego no baja y el tío ese del del hacha pues lo que pasa que voy a cambiar voy a ir con las gemelas y las voy a bufar he jugado todo el juego con las gemelas y lo que era mejor ir a saco tío que ir así reservando esta mina tío vale se caiga no nos toca pero muy hasta los cojones no, ahora no la he visto muy bien, a tomar por pulo esto, vamos a ponernos el cloranti no sé si está aquí, ah no, por aquí se viene por arriba vamos a saco eh, tío, ya es que me da igual, aunque también me lo podía haber enfilado desde aquí también soy gilipollas y esperar que venga, no, da igual, cheto tengo por un tubo vale, ese no viene, no ahora sí que venga, y este vale viene o no no, tío, hijo de puta no, tío, hijo de puta es que no quiero que me pille desprevenido no lo encuentra, tío, y paso de bajar abajo, os lo digo al menos hasta que me cargue alguno mirar este va a caer este creo que es el listo no venga voy no 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 Tienes que dejarme que Hagamos lo que teníamos que haber hecho Aunque este se va a ir dándonos caña Me da igual Ahora se no me da tan igual, ¿eh? Vale Vale, ¿veis? Vale 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 Cuidado, ¿veis? Lo que os decía Seguimos haciendo un gilipollas No, no, me he flipado No No Vete, vete, vete Me alcance bien en estos, tío Vale 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 Dejadme que mire a ver Vale Vale Rápido Y ahora Solo tengo que meter el combo de la mierda Hostia, ahora me ha pillado No No Vale Vale Joder, vale Vete, vete Vale ¿Veis? Solo hay que Eh Meterle, tío Guiarlo Vale, entonces Zasca, 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 zasca Y aquí Más, 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 tíos de aquí Estos son duros, tío Vale Joder Y mi pregunta es ¿Y el boss? ¿Dónde está? Os juro por Dios Que pensé que ya Esto ya sería el final Ah, no Mirad Esto es un árbol, ¿no? Esto hay que No Pero este no tiene Pues una incógnita, eh, tío Porque O esta era zona opcional O el boss está en otra parte, tío No tengo ni puta idea Porque hemos hecho toda la parte de arriba Estos son los árboles con los que hemos venido Bueno, pues lo dejaremos aquí ya Y ahora sí que tendré que mirar Ah, mira, sí Joder, es que se puede venir por aquí Ah, no, vale Por aquí no ¿Veis? Me da la sensación De que No sé, tío Si lo sabéis Me dejáis un comentario Antes de que juegue La siguiente Esto Porque ya creo que tengo toda la zona hecha Y no sé si el boss está No sé si está Bueno, antes de ir No vamos a hablar con la tía esa A lo mejor Me he dejado alguna cosita Por ver O qué pasa de estas A ver Vale Vale Bueno, pues Lo dejamos aquí Y ya Ya os prometo que miraré Algún gameplay O alguna cosa Para saber dónde coño está El boss de esta zona Y el próximo día lo acabamos Y no sé si hacer el boss final Que va a costar 500 muertes O el otro DLC Bueno, chavales Espero que os haya gustado Ya sabéis Suscribiros, dadle a like Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós